La meta también, ya me crecieron miedos que nunca eduqué Y me sé las respuestas por no preguntar Ya sentí como nadie cuando tuve el bien Y lloré como todos cuando algo se va Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confumas dolor con la felicidad Que ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Miles de complejos sueltos que debemos de vencer Y ojalá si te hace pasen por primera vez Que también dicen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no deba de temer Ya que somos circunstancias que nunca elegimos DJ River Confianza nunca volvió con el tiempo Y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo Y si todos los instantes pudiesen pasar más lento Si acaso dudarías esta vez en el intento Y si entendiésemos que sí somos perfectos A pesar de borrones que quieran manchar el lienzo Todo es una suma aunque eso no lo piense el resto Una cosa es lo que soy y otra es tan solo lo que es nuestro Que yo ya no temo perder sino dar por perdido Que yo ya no quiero vencer sino estar convencido Que mucho antes de estar contento debo estar conmigo Que voy a mirar a la soga pa' decirle sigo Que voy a parar de exigirme todo lo que me pido Y voy a aprender a aceptar todo lo que no consigo Que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme, decirme tarde Verdad es que necesito Porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mi También pegué los notos de lo mismo que después partí Tampoco me he entendido y he entendido que eso será así No he estado confundido, he estado fundido con lo peor de mi Me mudaba problemas y he querido ser feliz Y he estado vueltas en círculo por no quitarte en medio a ti He preguntado a todos para poder definirme A mí como decirle a un río que se para y deje de fluir Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo Que te obliga a cada día poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas tú mismo pero pienses en ti mismo y eso matará Ojalá nunca te abrazan por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Miles de complejos sueltos que debemos de vencer Y ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser DJ River